Bueno, pues vamos a escuchar voces increíbles, ya lo veréis. Y ya está todo listo para que arranque el nuevo talent show en televisión española. Nos colamos en los últimos preparativos del programa Cover Night. Mónica Naranjo, Miguel Bosé, Juan Magán, Chanel, un jurado exigente al que se tendrán que ganar sus participantes. Estamos acostumbrados a disfrutar de la maravillosa voz de Ru Lorenzo cantando, pero a partir de ahora también vamos a poder hacerlo viéndola como presentadora. Lo estoy disfrutando muchísimo porque tengo cualquier tipo de guardia que pueda tener totalmente fuera y esto está siendo el salón de mi casa. Pues desde el salón de casa podréis ver a un jurado muy exigente al nivel de su calidad musical, Mónica Naranjo, Miguel Bosé, Chanel y Juan Magán. ¿Pero quién capitanea esa exigencia? Mónica Naranjo es la jurado... ¡Uf! Cuidado con Mónica. Exigencia pura. Súper exigente. Hablamos siempre desde la experiencia, pero también desde la experiencia hay que ser amables, ¿no? No hay que ser tan duro. Yo creo que los mensajes llegan mejor, pero eso no quiere decir que no digamos las verdades, las decimos. Estoy disfrutando muchísimo y estoy absorbiendo de todos los artistas que están pasando por este escenario. Bueno, Juan, se viene programón. Súper programón. Muy divertido. Un talento espectacular. Unos covers chulísimos. Ana Guerra y Abraham Mateo completan el equipazo de Cover Night. Ellos estarán entre bambalinas. Que descubran a todos estos chavales que cantan increíble y que ya no solo el que gane, sino que creo que a la gran mayoría de ellos les espera un futuro maravilloso. Poder ayudar a los concursantes a preparar sus canciones y a darles varios consejos, varios tips para que puedan llegar a lo más alto aquí, pues es un honor. Y recuerda, muestra siempre tu mejor versión. Cada vez falta menos para disfrutar de Cover Night aquí, en Radio Televisión Española. La luz de la cabina.